Amigos, el día domingo en el Super Bowl de este año, como ya nos había anunciado, tuvimos el trailer de la película de Deadpool 3. Obviamente no lo he visto porque quise hacerle video de reacción a ustedes. Las películas de Deadpool son increíbles, la verdad, capturan bastante la esencia del personaje. Ryan Reynolds es increíble interpretando a Deadpool. De verdad me tiene muy emocionado esta película, creo que por ahora es la película que más espero de este año. Además que recuerden que si no me equivoco, Deadpool ya va a ser parte del universo cinematográfico de Marvel, así que ya va a ser canon el queridísimo Deadpool. Vamos a ver qué tal el trailer y a ver qué tanto podemos ver de qué va a ir esta película, porque pues como todos ya sabemos por las filtraciones y las fotos, va a salir Wolverine en esta película. Ya con eso confirmamos multiversos aquí también, porque ya saben que la saga del multiverso, pero de verdad estoy bastante hypeado. Hola a todos, para los que me conocen, yo soy Dan y hoy les voy a hacer una video de reacción al trailer de Deadpool 3. Muy bien amigos, ya tenemos aquí todo preparado. El trailer se llama Deadpool 3 trailer en español latino 2024. Ojo, el trailer ya está en español latino, pero al final dice Deadpool y Wolverine. No sé si la película va a tener este nombre, o no solo Deadpool 3, sino que va a ser Deadpool Wolverine. No lo sé, ahorita vamos a ver. El trailer dura 2 minutos con 48 segundos, así que es un trailer larguito y espero que nos muestren muchas cosas. No sé muy bien de qué va a ir esta nueva trama, pero sé que algo va a tener que ver con el multiverso, porque pues vuelve a ser Wolverine. Ya saben que al final de la 2, Deadpool se quedó con una maquina en el tiempo, así que pueden ser muchas cosas interesantes de ahí. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, ahora. Ok, es cumpleaños de Wade. ¡Ah, la mierda! ¿Por qué tiene cabello? ¿No jodas? Muy bien, la voz original, la voz original. Está celebrando ahí su cumpleaños. Mira, está su novia, pues la revivió al final de la 2, pues sabemos que se murió. Mira, oye, que no se había muerto ese men. ¿No era el de los X-Force? ¿Los revivió a los X-Force? ¿A la bestia revivió a todos? Wade Wilson, ¿quién eres? ¡La TVA, bro! ¡Son los de Loki! ¿Eso me debería asustar? A mí ya me llenaron el agujero, pero a mí me dio. ¡Ah, no! Ok, tiene los chistes de Deadpool. ¡No, ma! ¡Ay, no fue al ser! Ok, ok, al parecer va a tener el humor de Deadpool, porque esto ya es de Marvel Studios. Y recuerden que esto es Disney, así que vamos a ver si no la hacen más ligera. ¡Way, no me lloran de la TVA! Sí, pues, revivió a todos. Hizo mierda el multiverso. ¿Saben que la TVA arregla todos estos eventos no canónicos que salgan? Por así decirlo. ¡Es el héroe de héroes! ¡Uy! ¡With the American Metal! ¡Todos! ¡Ya, es canon, Deadpool, es canon! ¡Oh, sí! ¡Deadpool se le falta esa Wolverine! ¡Yo soy... ¡El Jesús de Marvel! ¡No, no va a estar increíble esa película! Ok, tiene el humor, tiene el humor. ¡Eso me daba miedo que no tuviera el humor en julio! ¡Está de año! ¡Eso va atrás es el logo de Fox, ¿no? Todo destruido. Porque antes era de Fox. ¡No me chingas! Un final feliz. ¡Ja, valió mierda! ¿Eso era Doom? ¿Eso era Doom? Sí, que amor, esta parte. ¿Doctor Doom? ¡No, no, no es! ¿Se parecía? A la DC, pensé que era Doctor Doom. Men, si es el logo de Fox, el logo gigante. Bueno, ya no es Fox, ya es Star. Pero, qué cool. Como les dije antes, Deadpool era de Fox. ¡Ah, Wolverine! No te quedes ahí, monocilindrero. Ayúdame a levantarme. ¿Pero dónde están? Está como blanco el suelo. ¡Ja, no va a ser Wolverine! ¡Porque el manito no me va a alestimar! ¡No va! No salió bien Wolverine. Deadpool. Deadpool y Wolverine, sí. Es el nuevo nombre que va a tener Marvel Studios. La primera película de Deadpool de Marvel Studios. 25 de julio. No jodas, bro. Ya creo que sea en julio. Ok, amigos. Vamos a hablar del trailer porque sí hay muchas cositas que hablar de ese trailer. Desde ahorita les voy diciendo que creo que va a ser la mejor película de Marvel Studios de este 2024. Pongo la mano en el fuego porque la verdad no creo que hagan otra película para este año mejor que esta. Deadpool ya se hizo canónico en el universo cinematográfico de Marvel. Ya tal vez lo podemos ver después en una película de Avengers. Viva Deadpool. No, no. Me encanta bastante este personaje. Sus dos películas me gustaron muchísimo. No sé cuál me gusta más la dos o la uno. Pero las dos están increíbles. Me daba mucho miedo cuando supe que Disney había comprado Fox y Deadpool 3 iba a salir del MCU o de este universo de Marvel. Porque como todos sabemos Disney es dueño de Marvel y es el que está medio encargado de hacer esas películas. Por eso últimamente han sido un poco más leves. Excepto el Evolución de la Galaxia. Esa también estuvo bien. Se nota que le dieron al clavo y quizá por ahí se vaya a ir Marvel Studios. Viendo bien el trailer pude ver algunas escenas. Tiene el humor de Deadpool. Dice algo y las mismas groserías de antes. Algo muy importante es que sí pude ver sangre en varias partes. Así que supongo que esta película no va a estar para nada baja de tono. Va a tener el mismo tono que todas las otras anteriores de Deadpool. Que es como debe mantenerse. Porque si le bajan el tono y le hacen más apropiada para todo público. Todos los fanáticos de Deadpool nos vamos a anajar y vamos a ver la película. Pero no. Se fue por un muy buen rumbo. Además de que le agregaron a esta nueva saga de la multiversa. La saga del multiverso. Por eso que vimos de la TVA. Creí que le iban a arrestar. Pero a lo mejor para enmender sus crímenes. Quieren que les ayude a corregir todo el mierdero que hizo. Porque como pudimos ver revivió a muchas personas. Revivió a su novia. Revivió a los intrigantes de los X-Force. Que se hicieron mierda en la segunda película. Y al parecer él también revivió a Wolverine. Otra Wolverine de otro universo. Porque no he visto la película de Logan. Pero según yo es muchísimo tiempo después. Lo más seguro es que sea Wolverine de otro universo. Y la trajo aquí. Porque como ya sabemos. También vamos a poder ver a Wolverine con su traje original. El traje amarillo. Más bien que en las películas nunca lo vimos con este traje. Pues más que nada de eso va a tratar la película. Es Deadpool corrigiendo las mierdas multiversales. Así que yo creo. No lo sé por lo que vi. Creo y espero. Y siento que la película de Deadpool y Wolverine. Va a ser lo que la de Doctor Strange. Multiverse of Madness no fue. O sea una película. En la que estábamos esperando tener muchísimos cameos locos de los multiversos. Y Deadpool es muy indicado para esto. Así que espero que sí lo sea esta película. Por favor Marvel Studios. Tengo confianza en ti. Por ahora el doblaje se ve que era original. No sé si los personajes de las anteriores películas. Van a tener mucha participación aquí. Por lo que veo. Creo que simplemente van a salir al inicio de la película. Y en la fiesta. Otra partecita. Y ya. Luego trasladan a enfocar obviamente. En Deadpool y Wolverine. Como les digo. Yo creo que salvando el multiverso. O intentando arreglarlo. Que toda esta saga. Es lo que está haciendo. Saben. Intentando hacer que los multiversos. No se corrompa tanto. Y solucionarlo poco a poco. Aunque en cada película. Poco a poco. Nos acercamos a un caos multiversal. Más grande. Yo al final le voy a dar su 10 de 10. De verdad. Estuvo increíble. Me emocionó mucho. Me hizo reír. Es todo lo que esperaba de la película de Deadpool 3. Espero que la película esté muy buena. Que yo siento que va a ser muy buena. Igual le hago un vlog. Hace mucho que yo no hago vlogs en el cine. Porque pues la verdad. No hago mucho más que mostrarles la película. Así que a lo mejor. Solamente voy a hacer un short. Ustedes acá abajo en los comentarios. Comenten. Que opinan de este trailer. Que opinan de la película. Que tal creen que va a estar. Si va a estar buena. Si no va a estar buena. No creo que nadie piense que no va a estar buena. Todos vamos a Deadpool. Cuánta calificación le dan a este trailer. Ya saben. Todo lo que quieran. Pueden ponerlo acá abajo. En los comentarios. Si les gustó este video. Les invito a que dejen su grandísimo like. Si no se suscrito a este canal. Por favor suscríbanse. Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Nos faltan como 6.000. No se olviden de activar la campanita de edificaciones. Y seguirme en todas mis redes sociales. Están apareciendo aquí en pantalla. Y los links están acá abajo. En la descripción de este video. Y también pueden apoyarme. Poniendo mi código de creador. En la tienda de Fortnite. DanGamer08. Y pues bueno amigos. Cuídense que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.